Bueno, la gente aprovecha las promos para cargar combustible, el aumento del día de hoy fue de un 4%, así quedaron los precios, están como locos los precios, están como locos los precios, pero te digo, Nafta Super 808, Infinia 1025, Infinia Diesel 1261 y Ultra 1033, estos son los precios entonces en la estación de servicio Petro Sur con las YPF de General Pico, con este aumento del 4% y la gente está aprovechando las diferentes promos del Banco Pampa hoy, que hay importantes descuentos. Bueno, lo explicaban recién, 25% de descuento con las tarjetas del Banco Pampa, tenés que estar paquetizado y con un tope de hasta 10.000 pesos. Estas son las promociones y la gente las aprovecha todos los sábados, es importante entonces el descuento del Banco Pampa, que ayuda a paliar también un poquito todos estos aumentos. Sexto aumento del año, en este caso un 4%.